La fuerte lluvia ocasionó daños materiales en la vivienda de Graciela Núñez, una mujer de 65 años que lucha diariamente por sostener a su hijo, un paciente esquizofrénico, en el barrio Pablo Acuña. Se cayó a mi predio porque yo no tengo la manera de levantar la casita, yo necesito la solidaridad, la ayuda de los buenos corazones, de las personas que de buen corazón me quieran ayudar, me quieran colaborar para levantar mi casita para mí, para mi hijo. Sin saber a dónde vivirá, ella toca a la puerta de los buenos corazones para reconstruir lo que ha sido su hogar durante varias décadas. Y yo vivo muy enferma y no puedo pues trabajar, mi casa queda acá en Pablo Acuña, lote 14B, casa 69, sector 2, 023. El apoyo de los vecinos permitió que Graciela recuperara algunos enseres, aún así no es suficiente para habitar de nuevo su vivienda. Al 310-574-1936, a este número, las personas de buen corazón, que me quieran ayudar, yo les agradezco en el alma, que Dios les bendiga, que Dios les pague. Quienes estén interesados en contribuir con la recuperación de la vivienda de Graciela Núñez podrán comunicarse a través del número de celular 310-574-1936.